Hola, estos días he tenido que aprender a dar clases online utilizando herramientas como Classroom y Hangouts. Y se me ha ocurrido que con estos recursos podría ofreceros a todos los que seguís este canal algo más que ver vídeos y poner algún comentario en YouTube. Lo que se me ha ocurrido es esto. ¿En qué consiste esto? Pues muy fácil. Es como un curso online con unas videoclases en las que podrás analizar y comentar obras importantes de artistas famosos y charlar y debatir sobre todos esos temas relacionados con el arte que suelen salir en los vídeos que subo a este canal cada semana. Habrá una clase todos los jueves por la tarde y he agrupado los temas de modo sistemático como si fuera uno de esos cursos de apreciación estética para aprender a valorar, interpretar, analizar y comentar obras de arte. Pues, por ejemplo, un día será sobre afinidad y contraste, otro día sobre forma y contenido, otro día equilibrio y tensión, o las leyes de la percepción, o el círculo cromático, o belleza y expresión, etc. En total he preparado 33 clases de esas. Bien, ¿y quiénes pueden apuntarse a estas clases? Pues tienes que ir a mi cuenta de Patreon y elegir la cuota de 5 euros al mes. Y ya está. Recibirás mi invitación para asistir a las videoclases en Classroom. Y si eliges la cuota de los 15 euros al mes, lo que tendrás será esta otra opción de Arte Total, unas clases sobre la historia del arte contemporáneo. Seguro que te gustaría conocer cómo se han ido sucediendo las diferentes tendencias del arte contemporáneo desde los años 60 del siglo pasado hasta ahora mismo. ¿Te gustaría saber cómo fuimos pasando del minimalismo, el pop art y el arte conceptual al informalismo, el body art, el land art, el accionismo, el arte procesual, la performance, el arte povera, la escultura social, el situacionismo, el tecnoarte con el pop art y el arte cinético, el neoconceptual, el fotorrealismo, la pattern painting, la bad painting, la new image painting, la nueva figuración, el neoexpresionismo y las transvanguardias, el apropiacionismo, el street art y el graffiti, el simulacionismo neoconceptual y neoabstracto y el posapropiacionismo, el neogeo, el neobarroco, el arte narrativo, el arte activista, feminista, anticapitalista y transgénero, el videoarte, el shock art, el arte relacional, el superflat, el arte global y el arte digital, el arte extremo... Pues bien, te lo voy a explicar en un... También habrá una clase a la semana y he preparado 33 clases. Y si alguien quiere seguir los dos cursos, pues lo que tienes que hacer es elegir la cuota de 20 euros. Hay plazas limitadas, claro, esto solo estará disponible para los primeros que se apunten. Empezamos el 16 de abril, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!